Adelante Aníbal. Aníbal Díaz. Muy bien, don Álvaro, como esta es la vida, por un lado pedimos por la salud de algunos amigos, pero igualmente también damos gracias y hoy nos felicitamos a un gran dominicano que está cumpliendo sus 80 años de edad. Un gran dominicano y pues un líder político influyente, el más carismático líder vivo de la República Dominicana. Y el PRDista, hoy PRMista también, expresidente de la República y como no líder de gran parte de todos los dominicanos. Nuestro querido pariente, expresidente de la República, don Hipólito Mejía Domínguez. Así que un abrazo para don Hipólito. Una cosa importante, al tú señalar eso, legislador de la República y otras cualidades, facultades extraordinarias que lo hacen uno de los jóvenes más brillantes de la República Dominicana, es que es algo sorprendente la popularidad que conserva Hipólito Mejía. Porque a esa edad, ¿verdad? Entonces vienen problemas de salud o baja el interés, se baja la guardia. Además, estamos hablando de un hombre de una presencia de medio siglo en la vida pública dominicana y más también. Estamos hablando de un hombre que sentó cátedras en el Ministerio de Agricultura en uno de los mejores gobiernos de la historia dominicana, el de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. De manera que yo no solo lo felicito por los 80 años a Hipólito Mejía Domínguez, sino también felicito al país, de que tiene en su fila un hombre que mantiene a su edad y a su actividad. A su edad no, a su gran actividad, pues ¿qué edad del carajo? Balaguer con más de 90 años era el dueño del país. Bueno, la importancia de la popularidad que tiene papá, que se lo puso Willy Rodríguez, un mitin en La Vega y se estaba esperando a Hipólito Mejía. No llegaba, comenzó el mitin y en un momento dado llegó Hipólito Mejía y al llegar e ir a subir la tarima para la parte principal, entonces Willy le dijo a la muchedumbre, ¡oh! Llegó papá y a partir de ahí, ¡llegó papá! ¡llegó papá! ¡llegó papá! ¡bien! Así es, don Álvaro. Un gran dominicano de vocación democrática por demás, que cuando le ha tocado ganar, pues lo ha asumido y cuando ha tenido una suerte distinta, ha tenido la dignidad de no poner en zozobra el país y de no poner a sufrir a los dominicanos tensiones innecesarias. Y ha tenido la humildad, la hidalguía, el sentido democrático de poner el país por encima de las situaciones personales. Ese es Hipólito Mejía. Recordar, Aníbal, también... Debido la suerte también, de que lo ha acompañado toda la vida, no sólo como primera dama de la República, sino su esposa, madre de sus hijos, abuela de sus nietos, lo ha acompañado toda la vida y eso lo ha ayudado mucho, ¿verdad? Una gran mujer, la señora Gómez. Así es. De Takara Aníbal decía que es el último de los moicanos perreleístas, porque fue el último presidente que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano. Así es. Que se considere el último de los moicanos perreleístas, don Hipólito Mejía. Así es. Don Álvaro mencionaba a doña Rosa Gómez de Mejía, su esposa. Y bueno, pues, un abrazo también a sus hijos, Carolina Mejía, la alcaldesa de la capital, Lisa Gómez Mejía, Felipe Mejía, Ramón Hipólito Mejía Gómez, los nietos Juan de Jesús Garrigó Mejía, Diego José Garrigó e Isabel Garrigó Mejía y Felipe Mejía. La verdad que es una familia de gente... Sí, señor. Al entregar su primer periodo, mi amigo el doctor Leonel Fernández, él asume su gobierno en 2004. Tú mencionaste a sus hijos. Ninguno se involucró en asuntos políticos. No, que eso sea malo. Además, debieron involucrarse para ayudar a su papá. Ninguno se involucró. Todos se quedaron en su negocio. Uno de sus hijos se quedó en el campo cortando caña y otro se quedó representando productos de primera categoría para la vida dominicana, sobre todo en fiestas navideñas, Año Nuevo, qué sé yo qué. Bueno, y la hembra, doctora en economía, se quedó trabajando. O sea, todos sus hijos en plena juventud, fortaleza, ¿qué prefirieron? Quedarse en sus labores y no involucrarse, ni mucho menos beneficiarse del gobierno de su papá. Muy bien. En el viernes pasado estuvimos en la comunidad de Tavera, en la provincia de La Vega, desarrollando un recorrido por todo el entorno de esta presa. Impresionante el tema de esa presa. La verdad es que la visión del presidente Baraguer, una obra que pareciera que se hizo ayer. Impresionante el entorno de esa presa. La presa de Tavera... Un momentito. Sí, señor. Sed justos lo primero, si queréis ser felices, dijo Duarte. Menciónéame ahí al ingeniero Ramón Chaede. Ese ingeniero Ramón Chaede, que en una ocasión, con una de las presas, esa misma, ¿verdad? Que dijo, aquí habrá agua por 50 años. Coño, y todavía los capitaleños no tenemos con qué agradecerle. Los capitaleños y zonas aledañas no tenemos con qué agradecerle al ingeniero Ramón Chaede, que nos ha permitido tener agua a las 24 horas del día por tanto tiempo. De manera que Baraguer lo pensó y lo ordenó, pero lo ejecutó Ramón Chaede. Pues, don Álvaro, el distrito municipal de Tavera se encuentra en la zona de la presa de Tavera, en la parte norte del municipio cabecera de La Vega. Son unos 145 kilómetros de la capital dominicana. Y pues, conforma otros... Hace frontera con otros municipios como Jarabacoa y Baitoa. La presa de Tavera, uno de los lugares más atractivos de ese distrito y de toda la provincia y del país. Su construcción fue iniciada en el 1969. Sin embargo, fue ya concluida y fue entregada un 27 de febrero del 1973. Construida por la empresa estadounidense, la ENCAI, convirtiéndose en el primer gran embarse de agua construido en nuestra República Dominicana. La presa de Tavera, a pesar de que fue construida ya hace más de 40 años, 47 años, aún sigue siendo la principal fuente de energía del norte del país. Toda la comunidad de la presa de Tavera genera comercio, genera actividad ecoturística en torno a esta presa. Y todo, pues, un corrido, todo un circuito que se da en torno a una cantidad de restaurantes típicos de la zona. Y, cómo no, pues, una gran también industria local de la pesca. Inclusive, ahí hay un proyecto muy bonito, un proyecto que fue impulsado por el expresidente Danilo Medina en una de sus visitas sorpresas. El presidente Danilo Medina le otorgó una gran inversión a estos pescadores que lo hacían de manera, pues, rústica. Y ahí se preparó un proyecto de tilapias rojas y un proyecto bellísimo, bellísimo, que se da en torno a la presa. Y, de eso se trata, la obra, la presa, un reconocimiento a una gestión histórica del presidente Joaquín Baraguer. Y este proyecto de los peces, de toda esa industria local, que tiene 49 vendedores, productores y vendedores al mismo tiempo, de peces, pues, impulsado por el gobierno de Danilo Medina. Sin ningún tipo de sesgos políticos, darle a cada quien, pues, la honra de su participación en la mecánica del Estado. Y ahora, pues, se dispone a darle a todo ese entorno de la presa un empuje a través de la iniciativa que está tomando la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para poder llevarle las facilidades al área para desarrollar, entonces, las cabañas turísticas en el entorno, cabañas ecoturísticas en el entorno de la presa. Todo el territorio conexo a la presa, que tiene una vocación natural para ello, que ya hay algunas pequeñitas instalaciones, pero, pues, lo que se busca es crear todo, pues, un circuito en el entorno de la presa. Es una propuesta que, en principio, la presenta el diputado Agustín Burgos de la Vega, sin embargo, es una propuesta que también la han asumido todos los diputados de la provincia. Incluso, en el descenso, estuvo el propio Ángel Esteves, Ángelito Esteves, como le llaman, que es el diputado también de la Vega Jarabacoa, Alfonso Rogelio Genao Lanza, que es también diputado de esa provincia, igual el diputado Negro Hernández y todos los diputados de la provincia, asumiendo. Y el senador, Rogelio Genao, también estuvo presente con nosotros. La diputada Priscila de Olio, de María Tinía Sánchez, el diputado Miguel Bogar Marra, diputado de la provincia de Santo Domingo, pero diputado secretario de la Comisión de Turismo, y la propia Priscila, que está asumiendo las veces de vicepresidenta de la comisión, pues, ante una licencia que ha tenido recurrente el diputado Mejía, que es el vicepresidente titular. El propio diputado Emil Durán, de Puerto Plata, también diputado activo de la Comisión de Turismo, y todos estuvieron presentes junto a otros diputados que fueron a apoyar la iniciativa. La comunidad de Tavera tiene, pues, en este proyecto ecoturístico colocado sus esperanzas para desarrollar no solo el tema económico, sino también toda la estructura que se da a nivel de restaurantes en esta área de la presa. Hay unas embarcaciones propias y hay unas canoitas en las que se da un trayecto durante un paseo, durante la estadía de los turistas, y se produce un turismo que es muy corto, porque la gente se va al terminar el día. La idea de crear todo este circuito de cabañas ecoturísticas es para, precisamente, poder hacer que la permanencia del turista sea ya de un día, y pueda lograr que la gente vaya por dos o tres días a todo este entorno natural. Es impresionante la belleza que tiene toda la comunidad de Tavera, y el entorno de esta presa que hace también frontera con Baitoba y una parte con Jarabacoa. Escúzame, querido y admirado amigo, escúzame. Tú has hablado y he puesto toda la atención que yo puedo, en esta etapa de mi vida, ponerle a las cosas. He puesto la atención, ¿verdad? De la infraestructura, de la logística, de la zona, ¿verdad? De un centro turístico maravilloso. Ahora bien, una pregunta. ¿Están yendo los turistas? Está yendo mucho turismo local, que es el que se está impulsando hacia la zona, don Álvaro, y precisamente el esfuerzo que estamos haciendo para lograr que más gente conozca el entorno de la presa de Tavera. Yo me refiero a los que gastan en dólares. No, no, don Álvaro, turismo extranjero ahí no está llegando todavía. Precisamente de eso se trata, de crear la infraestructura para que puedan ir los turistas extranjeros. El turista extranjero, al no haber instalaciones que lo acojan... No están yendo. Donde no hay turistas extranjeros. Estadounidenses, europeos, que yo, suramericanos de esos países, suramericanos ricos, sobre todo estadounidenses y vainadesas. Mientras, a cualquier país, no estén yendo, no hay turismo. Bueno, don Álvaro, de lo que se trata de crear, crear las condiciones para que cuando empecemos a recibir mayor cantidad de turistas extranjeros, podamos darle un destino ecoturístico sostenible, amigable en esa zona. Y también, pues, recordar los diputados de La Vega, decía Negro Hernández, pero también la diputada Amalia Pilarte, que también es diputada de esa zona. La presidenta del Consejo de Regidores de ese distrito municipal, Ceila Taveras, y toda la comunidad organizada estuvo presente en ese importante proceso de recorrido y descenso que tuvimos en toda la comunidad, el cual es parte ya de la iniciativa que estamos dando para poder dirigir hacia el Ministerio de Turismo y al Gabinete de Turismo que preside el Presidente de la República y que coordina el buen amigo David Collado, que a propósito, en el día de ayer, dejaron inaugurada ya la primera obra totalmente ejecutada durante este gobierno del presidente Abinader, una promesa en Samaná de todo el área del Limón, que fue inaugurada en el día de ayer, dando pasos importantes para el fortalecimiento de la industria y creando, pues, las condiciones para que la gente pueda accesar de mejor manera a cada uno de nuestros destinos. En el día de ayer, en esa actividad estuvo el presidente Luis Abinader, la primera dama, Raquel Albaje, y la gobernadora de la provincia de Samaná, así como el diputado Aníbal Olea, Ramón Aníbal Olea, diputado de Samaná, en una importante obra en la que se dejó inaugurado ya el Limón Playa Morón de Samaná y, pues, entregado ayer con un impacto directo a más de 13.000 habitantes que son ya impactados directamente con esta obra que pone, que puso, pues, ya en ejercicio, en disfrute de todos los ciudadanos de Samaná y los turistas, el Gabinete de Turismo encabezado por Luis Abinader y por el Ministro de Turismo, David Collado. Gracias por ver el video.